¡Esta auto va a explotar! Tranquila, a ver dime, ¿qué es lo que estás viendo en el tablero? Pues, es que estoy viendo unas luces amarillas que usualmente no están prendidas. Perfecto, esas luces que estás viendo son los testigos de tu auto. Ajá, sí, pero ¿eso con qué se come? Muy fácil, en este caso solamente tienes que bajar un poco la velocidad y llega a donde tengas que llegar. Pero en cuanto llegues, revisa las condiciones de tu auto. Por ejemplo, el rojo significa alerta máxima, así que oríllate y llámale a tu mecánico de confianza. El amarillo significa precaución, simplemente continúa para llegar a tu destino, no aceleres tanto y podrás revisarlo con calma cuando estés ahí. El verde es para indicar una función activa del auto. De azul son las luces o la temperatura del auto. Y blanco significa los datos de tu tablero. ¡Ah! Muchas gracias por salvarme. Y dime, ¿cómo te puedo buscar? Búscanos como Radial Llantas. Radial Llantas y tú, tranquilo.